Andamos casa a casa entregando las sillas a todas esas personas que son necesitadas, que tienen la necesidad. El día de hoy, gracias a nuestro buen gobierno, estamos entregando 50 sillas de ruedas en todo el departamento, es decir, en todos los municipios. Hace poco hicimos las diferentes distribuciones para que la Promotoría Solidaria, en coordinación con los muchachos que vienen de parte de la Jefatura Nacional, hagan su debida entrega casa a casa. Bueno, andamos en el barrio El Muñeco, San Francisco, Santa Isabel, La Providencia y La Bombilla. El día de hoy se van a hacer entregas. Recuerdo antes, la pobre gente, era lamentable cómo vivían. Hoy en día, casi mensual, se está entregando lo que es sillas de ruedas en diferentes barrios, en diferentes lugares del municipio de Huaco.